Esta es la mejor, si he visto que me mata muy fácil con esto Si, es la mejor, tiene muy buen alcance Cuando recién salió, tenía casi 30 metros de alcance Con el cargador normal, de 64 balas No ocupas más Tiene muy buena cadencia, muy buen alcance, buenos perks Buena movilidad LMG ¿Por dónde se entra ahí? Wokka va a estar por tu izquierda La mayoría usa la MP40, la gracera alemana Pero, este, está chiva ¿Por dónde se entra, güey? ¿O se glitchó esta madre? No, acá, ¿dónde está? Aquí, aquí Ah, chingado Cierto Tiene que haber alguna entrada, ¿no? Viene el gas, viene el gas, viene el gas No te bajes, no te bajes Olvídalo, olvídalo, olvídalo Sí, pero si el go casi iba a bajar, güey Ya no comenzaba a subirse Vi el gas en el minimapa Creo que estaba viendo para abajo Ya casi, casi iba a brincar Aunque diga que no Aquí es el cuerpecito del amigo, güey ¿Dónde, dónde, dónde? Profánalo No, 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 no Uy, quedé en posición, güey No, no, no No, 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 no Muchos amigos como este Voy a hacer un clip de esto, eh Maldita sea Con amigos como estos ¿Para qué quiere un enemigo? ¿Cuántos tenemos? 3,000